No es justo que una persona como Daniel, que se dedicaba nada más a ayudar a comunidades, al aprendizaje, a los niños con escasez económica, no aparezca, ¿qué está pasando? Cuando Daniel fue a Betania, en octubre del año pasado, empezaban a levantarse la policía comunitaria policía rural en comunidades, delincuencia organizada, empezaba a verse en Tancítaro, Apatzingán. Daniel estaba como asistente educativo en CONAFE, salió el día 30 de septiembre de su casa, rumbo a la comunidad de Betania. Nosotros somos humildes, él entró a CONAFE precisamente por eso, porque no había dinero para su universidad ni nada de eso. Para que le dieran su beca, estaba ganándose su beca. ¿Cuál es mi sorpresa? Que mi niño, según desaparece el día 2 de octubre, porque pasa el tiempo y como que la esperanza de encontrarlo bien va muriendo. Quiero que aparezca Dani, es un muchacho bueno. Nadie no es capaz de hacerle daño a alguien que no hace nada. ¿Qué le hicieron a Daniel? ¿Qué vio Daniel? ¿Por dónde pasó Daniel? Exijo al gobierno una verdad. Es lo que quiero, una verdad nada más. Si fueron militares, que digan la verdad. Si fue la comunidad de Betania, que digan la verdad. Es un muchacho que iba a servir a México. Es un muchacho que no le hacía daño a nadie. Es un ciudadano bueno aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está Daniel? Le exijo a México que me ayude a encontrar a Daniel. ¿Por qué? Eso es lo que sea tú. Libra de Greta. No. 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 No.